¿Adivinen dónde estoy? Ando en Madrid. Sorpresa, sorpresa, estoy acá nuevamente en Madrid. Por cierto, he usado un nuevo producto para las cejas. Es casi lo mismo, pero un poco diferente. Es el Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Gel. Siento que hace una diferencia. El otro producto me gusta mucho, el que yo usaba, que era el Refai Brow Sculpt, pero siento que este me dura más y incluso no me deja a veces el maquillaje un poquito blanco por el borde de las cejas y siento que ayuda con el maquillaje y no contra el maquillaje. Ok, llegué aquí ayer, pero técnicamente estaba viajando ya hace dos días. El 12 viajé de Miami a Madrid y llegué el 13 al mediodía y hoy es el 14, así es que feliz San Valentín. Voy a estar aquí por unas dos semanitas. Ok, me quité la toalla porque se me estaba cayendo mucho y no me voy a concentrar. Estoy aquí como de unas vacaciones cortitas y bueno, quería aprovechar y hacer de todo. Estamos en la época como de invierno, primavera, en Madrid. Todavía está haciendo un poquito de frío, por eso que yo les había dicho que iba a empacar con ropa de frío. De verdad no sé qué es lo que voy a estar haciendo durante todos estos días. Tengo planeado hacer algunas cositas, me encantaría ir como al acuario, al museo. Todas las cositas que ya yo conozco, pero también cosas que no conozco. Y incluso quiero ir a esquillar, quiero aprovechar de esquillar. No he esquiado en un buen tiempo, ya ha sido como un par de años. Y bueno, lo extraño y estaba buscando y yo sé que hay unos centros de esquillar aquí en España. Encontré dos lugares, entonces para mis madrileños quiero que me digan qué es lo que piensan. Los dos quedan a una hora y media desde donde yo estoy aquí en Madrid. Y entonces no sé si llegaría en bus o en tren, o incluso en metro. Uno que yo encontré se llama Valde Esquí y el otro se llama Puerto Navacerre o Navacerrada, o no me acuerdo el nombre, era como uno de esos. Bueno, incluso la ruta más rápida que yo encontré para Puerto Navacerre, o no sé, no me acuerdo el nombre. Creo que es como 53 minutos y el otro para el Valde Esquí era como una hora y siete minutos. Entonces me encantaría hacer eso, vamos a ver si lo logro en hacer. A ver, vine con mi abuela y mi novio. Entonces vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Es de verdad muy impulsivo, o sea, no tengo ningún plan así firmo, pero vamos a ir con la vida, con el flow y vamos a encontrar diversión acá en Madrid. Entonces como les había dicho, hoy es mi segundo día acá en Madrid. Ayer fue mi primer día y de verdad no hicimos mucho. O sea, llegamos, descansamos, volvimos a salir a comer y después, o sea, acostarnos a dormir. Literalmente, porque, no sé, el jetlight nos pegó increíblemente. Aunque yo dormí en el avión y todo, o sea, casi todo al vuelo, pero no sé, me pegó. Entonces hoy todavía me levanté tarde, pero ahora vamos a disfrutar de este día. Vamos a disfrutarlo. Yo veo a las influencers que hacen sus videos de maquillaje y eso con el cabello perfecto, arreglado, bonito. Pero no sé, yo no puedo, o sea, a veces lo hago, pero prefiero hacerlo cuando tengo, o sea, el cabello como lo tengo, para después hacérmelo después de maquillaje porque después tengo todo el cabello en mi cara. Es diferente si me estoy recogiendo el cabello, pero como ahora lo quiero tener suelto. También quiero estar ahí comprando cosas durante este viaje y es que vamos a ver si me porto bien o mal. Me está haciendo un full glam porque, bueno, quiero verme bonita en las calles de Madrid. Quiero que también ustedes me den recomendaciones de qué hacer aquí en Madrid. Me pongo mi labial de Cover Girl Clean Fresh Yummy Gloss en el color número 10. Ahora me voy a sellar todo mi maquillaje y mira esta botella inmensa que compré de Charlotte Tilbury. Me bañé entera con el sellador para que estos polvos se me quedan así en la cara bien bonita y no me vea tampoco tan cakey o así. Por último, este sellador de One Size que va a hacer que este maquillaje no se me vaya a mover. Ahora me toca arreglarme estos cabellos. Me voy a dejar el cabello suelto con mis rizos. Y, bueno, este es el maquillaje que piensan mi gente. Los veo ahí en las calles de Madrid. Hasta la próxima y, bueno, bye bye.